Hola chicas, chicos, bueno, estoy grabando con la cámara puesto que os dejaré aquí colgado el tutorial de cómo hacer estas piezas con la técnica del botón que os dejaré el vídeo la verdad, el anillo me encanta como me ha quedado es el anillo, espero que lo veáis bien bueno, pues este, el anillo a ver si lo apreciáis bien es precioso, me ha quedado súper bonito está hecho con con el cable y un botón de color rosa, no se ve pero es la técnica que os expliqué ayer en el vídeo de aquí luego me hice los pendientes y le puse detrás veis, bueno, a ver como es la primera vez que los hago como veis, está detrás primero está montada con con un botón y es la misma técnica que en la del vídeo solo que los pendientes quedan realmente súper bonitos están hechos como, a ver de una manera muy informal pero es que puestos quedan guapísimos o sea, quedan muy, muy, muy bonitos bueno, espero que los próximos me salgan mucho mejor pero son seis vueltas el central es un, tal y como yo os explicaba en el vídeo de ayer pasándolo con un hilo de nácar y luego rematándolo por debajo ¿vale? con el, con otro botón de nácar donde le he aplicado para enganchar el, lo que es el, el pendiente me ha quedado mejor este que este porque ha sido el primero y además, pues son pruebecitas que yo hago pero el anillo no encuentro una preciosidad la verdad, es con lentejuelas y este tipo de pistachitos o no sé cómo le llamáis vosotros son de bolitas el azul es muy bonito entonces os animo a que lo hagáis porque las lentejuelas que he utilizado para estas son en un tono rosa pero fijaros que el tono rosa da igual como se aplique porque luego con el azul combinado queda muy bonito de verdad queda puesto precioso y en el, y el y aquí en esta, en el anillo ha quedado guapísimo bueno, el anillo es de esos que se compra en un todo a 100 y tengo que conseguir mejores aplicaciones para estas partes de atrás esto que se pone en la parte de atrás de los pendientes porque esto no me acaba de gustar quiero encontrar que las bases sean más grandes y que no vayan con este plástico porque esto es de los chinos yo quiero algo un poco más bueno para poder realizar pendientes que bueno, este conjunto quiero hacer igual también el anillo o sea, quiero hacer el mismo conjunto pero en el anillo ah, otra cosa este no lo hice con cable lo hice con el hilo de sedal o de pescar no sé cómo lo llamáis vosotros el hilo de nilón vale entonces es más difícil de trabajar por eso me ha dado tantísima faena pero queda más perfecto pero queda más perfecto con el hilo de siempre el de cable el hilo finito de aluminio bueno, el anillo la verdad es que me encanta ahora llevo las manos sin arreglar pero lo encuentro precioso bueno, pues espero que os haya gustado y que veáis la técnica que os dejo aquí en el vídeo que hice ayer porque lo encuentro me gusta mucho bueno, los pendientes me gustaría que me los vierais puestos pero los sacaré seguramente mañana en un vídeo me encanta bueno, esos no los he vendido antes gracias